Hola, bienvenidos a todos, en este video te mostraré las 3 mejores aplicaciones para grabar la pantalla de tu celular Con cualquiera de estas aplicaciones vas a poder grabar tu pantalla sin lag a más de 60 FPS Y en calidad HD o incluso Full HD 1080, esto es increíble Y no solamente podrás hacer grabaciones de pantalla, sino que también puedes grabarte mientras juegas algún videojuego Incluso puedes agregar tu cámara para que en la grabación salga tu bellísimo, hermoso y sensual rostro tallado por los mismísimos dioses Y hasta podrás grabar el audio interno del juego además de tu propia voz, ¡esto es perfecto! Prepárate y ponte muy, pero muy, pero muy cómodo que esto está por comenzar ¡Sí, vamos! Durante el desarrollo del video les iré mencionando tanto los puntos a favor como los puntos en contra de cada grabador de pantalla Es decir, les diré lo que desde mi punto de vista es algo positivo que tiene la aplicación Pero también aquellas cosas negativas con las que cuenta Además, la posición de las aplicaciones es irrelevante No tiene nada que ver No es que el número 1 sea mejor que el número 3 Aclarado todo lo anterior ¡Vamos con las aplicaciones! Aplicación número 1 Big Mac Recorder Esta aplicación no es muy popular y conocida, pero te aseguro que vale muchísimo la pena ¡Puntos positivos! Cuando abrimos la aplicación, como pueden notar, ya nos aparecerá aquí el globito de grabación Pero lo positivo es que si apretamos aquí, lo podemos quitar para que no aparezca en la pantalla mientras estamos grabando Y simplemente poder comenzar y terminar la grabación desde la barra de notificaciones de aquí arriba ¡Esto está genial! Además, aquí tenemos dos opciones más que podemos activar La primera es esta que nos agrega un globito para el pincel Que como pueden ver está muy bueno ya que tiene muchísimas opciones Desde poder hacer líneas, cuadrados, círculos, flechas y un montón de colores Además de eso, tiene una goma para borrar nuestra propia pantalla Es decir, no es que borramos las líneas que dibujamos Sino que directamente borramos nuestro propio fondo Nuestro propio video Una herramienta súper útil Y la otra opción es esta de aquí que es para agregar la cámara Tanto frontal como posterior A la cual le podemos agrandar el tamaño y ponerlo en cuadrado o en círculo Muy útil también Por otra parte, desde aquí debajo podemos configurar tanto el video como el audio Y esta aplicación nos ofrece poder grabar hasta en Full HD 1080 y hasta en 120 FPS Y con respecto al audio, podemos grabar tanto el micrófono como el audio interno O aún mejor, podemos grabar los dos juntos Y también tenemos estas opciones de aquí para regular el volumen Tanto del micrófono como de la aplicación que se está grabando Que vendría a ser el audio interno Además, esta opción que disminuye el ruido de fondo en el momento en el que estamos hablando con el micrófono Muy buena herramienta para hacer gameplay Dentro de sus configuraciones también tenemos estas cositas para tocar Como el tiempo regresivo para comenzar a grabar El mostrar los toques de dedo cuando pulsamos con nuestro dedo en el móvil en la pantalla Y la configuración de la burbuja flotante En donde podemos poner que en el momento que comenzamos a grabar Se quite y no estorbe en la pantalla Ah caray, eso si me interesa Algo a destacar también es su herramienta llamada Agitar el celular para dejar de grabar Lo cual es super curioso y la verdad es que está muy bueno Imaginate que cuando quieras dejar de grabar Solamente debes agitar tu celular y boom Se dejó de grabar automáticamente Una maravilla Puntos negativos Lamentablemente contiene fastidiosos anuncios Pero lo bueno dentro de lo malo Es que no aparece mientras estás grabando Solamente antes o después de grabar Y en algún momento cuando abres la aplicación O estás configurando algo Pero fuera de eso, nada Para poder grabar a 1080p y a 120fps Deberemos ver antes un anuncio Lo cual es algo molesto Pero simplemente es un video y listo Luego de verlo ya podemos grabar con una muy buena calidad Que es lo que queremos Esta información vale millones Aplicación número 2 AZ Screen Recorder Una excelente opción para capturar y grabar la pantalla de tu celular Veamos los motivos Puntos positivos Al abrir la aplicación directamente nos aparecerá por aquí el globito de grabación Esto está muy bueno ya que es super sencillo de manejar y comenzar a grabar Pero si tocamos esta opción de aquí nos enviará a su interfaz inicial En donde podemos ver todos los videos y capturas que hayamos hecho y más por acá tenemos los ajustes En donde como pueden ver nos permite grabar hasta en Full HD 1080 sin necesidad de ver alguna publicidad o pagar algo para hacerlo Además nos permite grabar hasta en 12MB y a 120fps Al igual que en la anterior aplicación podemos grabar el micrófono y el audio interno por separado o bien grabar ambos a la vez Dentro de sus ajustes podemos encontrar esta particular herramienta llamada botón mágico La cual está super buena ya que cuando estemos grabando aquí en la parte superior derecha de nuestra pantalla Habrá un rectángulo invisible que obviamente nosotros sabremos que está ahí Al cual si le pulsamos un toque con el dedo pausaremos la grabación del video O si mantenemos pulsado con el dedo sobre la pantalla unos segundos aparecerá la opción del pincel Y si pulsamos dos toques rápido y seguido se finalizará la grabación de la pantalla Vendría a ser como un atajo que tenemos para no andar arrastrando la barra de notificaciones para hacer estas cosas A mi en lo particular me pareció super útil Otra cosa muy importante es que aquí también tenemos para ocultar el globito mientras estamos grabando Además mediante ese globito también podemos poner la caja de herramienta Desde la cual podemos hacer una captura de pantalla o poner la cámara o seleccionar el pincel Y por último desde aquí también tenemos la opción de transmitir en vivo desde Facebook y desde Youtube Así que contamos con la posibilidad de hacer un streaming si es lo que queremos ¡Qué buen servicio! Ah y por cierto también tiene esta herramienta de aquí llamada texto y logo En donde como justamente lo hice con su nombre podemos agregar un texto y un logo que nosotros querramos en la pantalla Para que se vea mientras realizamos la grabación de la pantalla Hasta podemos agregar nuestro propio logo sin ninguna limitación ¡Está muy bueno! ¡Puntos negativos! El máximo de megabytes al que podemos grabar es de 12 Lo cual no es malo pero tampoco es mucho Dentro de sus ajustes de grabación de audio no podemos regular el volumen de nada Solo podemos seleccionar como tal si queremos grabar el micrófono, el audio interno o ambos Lo cual es una gran diferencia con la anterior aplicación que si nos permitía hacer estos ajustes No tiene muchas opciones dentro de su herramienta pincel como la que tenía la anterior aplicación Aquí solo podemos cambiar el color y usar el pincel simplemente No existe la posibilidad de hacer flecha, círculo o cuadrado como se podía en la anterior aplicación Esto no es algo tan negativo si solamente querés grabar tu pantalla y no utilizas el pincel No tiene ningún tipo de punto negativo Pero bueno yo lo comento para que lo sepan Aplicación número 3 X Recorder Esta aplicación es la que yo vengo utilizando hace bastante tiempo para grabar mi gameplay y demás Pero al igual que las anteriores aplicaciones tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas ¡Puntos positivos! En el momento en el que la abrimos nos aparecerá al igual que la anterior aplicación es el globito de grabación Desde donde obviamente podemos comenzar con la grabación pulsando este botón de aquí Pero también podemos pulsar el de la casita el cual nos llevará a su interfaz principal En donde podemos ver nuestros videos, nuestra captura de pantalla Y también este apartado de aquí en donde podemos hasta tener la posibilidad de editar un video o una foto Como si esto fuese una aplicación de editar videos Obviamente que no tiene muchas opciones como tal Pero bueno es super útil para recortar y dividir videos Cosa básica la podes hacer sin ningún tipo de problema ¿Así de fácil? ¡Sí! ¡Woo! 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 Gracias de todo corazón Continuamos con el video Si vamos a sus ajustes podemos ver que nos brinda la posibilidad de grabar hasta en Full HD 1080 Hasta en 16 MB y hasta 120 FPS Dentro de sus ajustes de audio podemos también elegir grabar el micrófono, el audio interno o ambos al mismo tiempo Y nos permite disminuir o aumentar el volumen de uno o de otro Y también aquí tenemos esta opción de ruido la cual reduce el ruido de fondo Pero es cierto que puede bajar un poco la calidad del audio Así que en lo posible les recomiendo no utilizarla mucho Mejor opten por grabar en un sitio donde no haya mucho ruido de fondo y listo Dentro de esta opción de aquí de tamaño de segmento del video Podemos definir el límite de GB que puede alcanzar una grabación de pantalla Obviamente que mientras más largo sea, más pesado será Pero a su vez cuando la grabación se corte automáticamente por haber llegado a cierto peso A cierta cantidad de GB que hayamos designado Se comenzará a grabar nuevamente sin que nosotros toquemos nada Así que está muy bien Un precio razonable También tiene la opción de poder agitar el celular para poder cortar la grabación del video Algo muy importante es que desde aquí podemos poner para ocultar el globito de grabación Una vez que comenzamos con la grabación de la pantalla El pincel que nos ofrece esta aplicación tiene una gran variedad de cosas Podemos hacer cuadro, círculo, flecha, modificar el color y el tamaño del pincel Y hasta borrar la propia pantalla del celular Muy parecido a la primera aplicación que les mencioné durante el video También nos ofrece la posibilidad de poder poner la cámara En la cual podemos ponerlo en círculo o en cuadrado Y además la posibilidad de ponernos un filtro para no vernos tan asquerosamente horrible como somos Esa es la triste verdad, somos tan horribles Activando esta opción la aplicación seguirá grabando aunque se haya apagado la pantalla Muy buena opción por si, bueno, somos medio imbéciles, medio idiota y sin querer apagamos la pantalla Que bueno, que no se corte la grabación Pero que imbécil Por otra parte, también dentro de sus ajustes Desde aquí podemos seleccionar a nuestro gusto el área que queremos grabar de nuestra pantalla Lo cual está muy bueno y además hasta podemos programar un horario en específico En el que querramos que comience la grabación del video Y también, oh bueno, re larga la descripción de esta aplicación, Dios mío Y también podemos tocar esta opción de aquí para evitar alguna parada anormal Y que no deje de grabar por sí solo en ningún momento sin que nosotros lo hagamos manualmente Y ahora sí, por último, cuenta con esta opción de aquí llamada modo de grabación En donde podemos optar por el modo normal en donde tenemos todas las funciones ilimitadas Yo les recomiendo usarlo solamente si sabemos y estamos seguros de que tenemos un buen celular Y por otro lado, el modo rendimiento Que tiene funciones un poco más limitadas Pero es perfecto si saben que tienen un celular de poco recurso Así evitan el lag y consiguen una grabación de pantalla perfecta ¡Puntos negativos! Lo único malo que encontré es que para poder grabar a 120 o a 90 FPS Deberemos adquirir una membresía Es decir, pagar ¡Por qué! Pero por supuesto que podemos grabar a 60 FPS sin ninguna limitación Así que dentro de lo malo está muy bien igual, no hay problema Y por cierto, también contiene algo de anuncios Aunque sinceramente son muy pocos y aparecen muy de vez en cuando Así que bueno, no se preocupen tanto Estamos llegando al final del video Pero antes me gustaría saber tu opinión Y que me comentes cuál es para ti la mejor aplicación para grabar la pantalla de tu celular Según tu propia experiencia Según una encuesta que hice en la pestaña comunidad de mi canal La mayoría de ustedes votaron por XRecorder Esto simplemente lo digo para que lo tengan en cuenta Y para que tengan más información sobre las aplicaciones ¡Hasta acá el video del día de hoy! Espero de todo corazón que les haya gustado un montón Y que se la hayan pasado súper bien Y que por supuesto hayan podido definir con qué aplicación grabar su pantalla No te olvides de suscribirte Activa la campanita Dejarme tu precioso hermoso like Y comentar lo que sea Un hipo súper recontra súper pero mega recontra súper saludito para los crack Estos son todos los saluditos de esta semana Recuerda que si vos también querés que te salude en el próximo video Simplemente debes dejarme un comentario pidiéndomelo Y yo te saludaré con mucho gusto en el próximo video Espero que todos se encuentren súper bien Y tengan una hermosa, preciosa, bonita semana Y nada más que decir יד uuuu